El presidente Macri oficializó ayer el término de reformismo permanente, que es el título de esta columna, y además un concepto que ya había dejado trascender en la Casa de Gobierno antes de las elecciones, y que creo que es un hallazgo, pero que hay que acotarlo, un reformismo permanente, yo creo que abarca más a la amplitud de las reformas que necesita la Argentina, que a un proceso continuo que nunca termina, porque ahí podemos llegar a tener problemas, todo puede estar en revisión y no sería una buena noticia. Así que asumamos la primera parte porque hace una semana, no más allá, decíamos que la cantidad de reformas que tiene pendiente la Argentina hace que sean más lo que hay que cambiar que lo que hay que dejar como está. El gobierno, repasemos rápidamente, se propone luchar contra la pobreza, contra la corrupción, contra las mafias, en el plano de leyes, hacer una reforma del sistema electoral, incorporar la boleta electrónica o al menos la única, la reforma judicial para activar el Consejo de la Magistratura y mover a los jueces que en lugar de aplicar la ley, aplican su ideología o su militancia, una reforma educativa, una reforma fiscal con una ley de responsabilidad para la nación y las provincias, tributaria, laboral, seguir con, al menos para fijar prioridades de infraestructura, porque las necesidades son enormes. Bueno, y todo esto, someterlo a este gran acuerdo, como llamó ayer Macri, puede ser complicado de darle forma, se me ocurre, porque yo dividiría estas reformas en dos categorías, las que tienen que ver con reformas institucionales, tanto como para poder encuadrarlas, y las que tienen que ver con todo ello que hace que el costo argentino hace que la competitividad de la economía sea muy baja, y como tantas otras veces el gobierno diga no vamos a ser más competitivos, devaluando, porque eso trae millones de pobres, que es uno de los grandes problemas de la Argentina, pero lo escuchamos tantas veces que ese escepticismo que hablábamos recién con Vicente Palermo, en buena medida se justifica cuanto más edad tenés. Por otro lado, Hugo, yo, también en el diario La Nación, hay una nota muy interesante, es dos páginas más allá de la nota de Vicente Palermo que firma nuestro colega amigo Pablo Mendelevich, se titula La fatiga ideológica también votó, y hace un contraste entre lo que vivimos en la, entre comillas, década ganada, y la fórmula de Macri para haber obtenido el triunfo de alcance nacional que lo posiciona claramente para un segundo mandato, a fin de 2019. ¿Qué es lo que dice Mendelevich? Que la fórmula de gobierno se aleja de toda épica, de todas grandes gestas, y se basa en dos grandes conceptos, vivir cada vez un poco mejor, y sí se puede. La verdad que, si uno lo mira, eso le dio resultado. Ahora, el problema es que cuando hablamos de reformas, hay títulos con los que, como los que yo recién enumeré, que estamos todos de acuerdo, con los objetivos probablemente estemos de acuerdo, pero hay que darle contenido, hay que darle instrumentos, cómo va a ser cada una de esas reformas. Y la verdad que si se piensa en un acuerdo, yo no tengo mis dudas que el gobierno no esté pensando en un pacto de la Moncloa, la verdad que estos acuerdos funcionan cuando los que se sientan a la mesa para acordar están más dispuestos a aportar que a pedir. Vos, como yo, Hugo, cuando uno habla con distintos sectores empresarios, a veces te da ganas de sacarle el pañuelo, porque todo llora. Si hablas con los sindicalistas, todos se sienten en condiciones de representatividad que han logrado a fuerza de imponer listas únicas y de no aceptar competencia. Eso mismo pasa con los empresarios. Hay un problema de representatividad de muchos dirigentes, algunos de los cuales se han perpetuado 50 años y la verdad, me permito tener mis dudas hasta qué punto pueden hacer el clic del cambio y formar parte de esta generación sin edad de la que habla Macri. Y después están los acuerdos políticos que le preguntamos a Vicente Palermo de qué manera se puede evitar esta mecánica de convocar a los gobernadores y canjear recursos económicos por votos en el Congreso que le dio resultado a Macri en el 2016, pero significó un costo muy alto. Y sin ir más lejos, Hugo, a los gobernadores se les restituyó parte de la coparticipación que reclamaban después de que se restatizaran el sistema de FJP, y a cambio el gobierno ni siquiera negoció una rebaja de ingresos brutos, que es lo que ahora busca como uno de los pilares de la reforma tributaria, que también se va a discutir entre todos, y donde las provincias dicen, bueno, está bien, si sacrificamos parte de nuestro ingreso gradualmente, de ingresos brutos, que la Nación haga lo mismo con otros impuestos, porque no es el único impuesto, y tienen razón. Bueno, yo creo que vamos a tener que ver mucha política. Te sumo el caso de Vidal, ¿no? Bueno. Que es un elemento extra. Por lo tanto, se puede discutir la ley de responsabilidad fiscal si no sabemos qué va a pasar con el Fondo de Conurbano o con Herencia, y si ahí va a actuar la Corte o va a hacer un acuerdo político también para darle ese gradualismo del que habló Macri. Es muy probable que... Yo me inclino más por esta segunda opción. O sea que todo está por hacerse, pero eso quizás es lo desafiante y atractivo de nuestra etapa, en la medida que sepamos dejar los vicios del pasado, toda esta presión de lobby, etiquetas, y que antes de conocer un proyecto, que la verdad que no conocemos ninguno, ya lo estemos cuestionando. Lo cerramos acá porque seguramente vamos a hablar muchísimo en los próximos meses, y mucho más cuando el 10 de diciembre se produzca la renovación del Congreso que se votó el domingo pasado.